Se está haciendo el caramelo ahí, ¿no? ¡Qué rico! Lo prendí antes como para que vayan viendo cómo se va haciendo. Primero y principal tenés que hacer este caramelo. Pero lo podés hacer directamente en nuestra tartea. Ah, eso es lo primero que hacés. Claro, porque nosotros vamos a embeber nuestro molde con el caramelo. Perfecto. Entonces directamente lo haces o dentro del molde o lo vas haciendo como tengo yo acá en una sartén. Bien. Que es azúcar sola, ¿eh? Sin agua, sin nada. Sin nada. Ah, ¿sin agua? Sin nada, por eso lo estoy molestando, por eso lo estoy revolviendo. Si nosotros hacemos un almíbar, no tenés que molestarlo porque se cristaliza. Perfecto. En cambio, como estoy haciendo un caramelo a seco, como le decimos que es solamente azúcar, podés ir moviéndolo así y vas derritiendo todo el azúcar hasta terminar de hacer el caramelo que quede bien liso sin nada de azúcar. Ojo a los chicos en casa con esto es complicado la quemadura del caramelo. Quema mucho, quema mucho esto. Así que tengan mucho cuidado, siempre revolviendo con algo y nunca toquen con los dedos ni nada porque esto quema demasiado, ¿eh? Perfecto. No, 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 escuchá esta canción porque esto es dulce para una mujer súper dulce que canta. Sí, no te relajes. Sí, no te relajes. No te relajes tanto que mirá, te quedan seis minutos, ¿eh? Ah, ya recuerdo. Eso estaba funcionado ahí. Es el amor, ¿eh? Es el amor que florece. Debe ser. El amor que florece y nos distrae. Vamos a poner a, bueno, a batir. Entonces tenemos huevos y ponemos azúcar ahí. Revolvemos rápido acá para que no quede ningún coagulito de huevo. Empezamos a revolverle. Tres huevitos y dos medidas de azúcar. Dos medidas que, bueno, vas a usar esa misma medida para agregar otros ingredientes. Exactamente, ahí va. Entonces ponemos esencia de vainilla. Sí. Estoy haciendo la masa ahora, ¿eh? Ojo, ojo que está la masa. Lo que más me gusta de esta torta es que es bien húmeda. Es muy húmeda porque es una torta, lo hacemos con yogur la masa. Me encanta. Vamos a hacer algo con yogur. Súper suave. Entonces le agregamos para darle sabor. Le pusimos esencia de vainilla y le vamos a poner limón también. La parte amarilla de limón. Ok. O sea, le vamos a poner a cáscara de limón para saborizar que queda muy bien. Te falta un poquito de agua. Sí, 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 tranquilo. Un poquito de agua. Yo te traigo, yo te traigo. ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. ¿Y el agua? Saborizamos limón y si no le podés poner también naranja. Eso como te gusta a vos. Sí. Mezclamos. Bien. A esto le vamos a incorporar, entonces, para que quede bien húmeda, le vamos a poner en vez de manteiga le ponemos aceite. Ah, muy bien. Ok. Ahí. Esta es una torta que realmente va a quedar, el aceite te hace una masa bastante más húmeda y queda muy bien ahí también. ¿Cuánto de aceite? Una medida. Usaste dos medidas de azúcar, una medida de aceite neutro. Perfecto. Ahora, le incorporamos. Perdón, vos pediste este estilo de música y a mí me encanta todo lo que trajimos, pero escuchá esta que buena está. Está buenísimo. Es buenísima. Te vamos a musicalizar todo en este camino indie pop que elegiste. Este me gusta a mí. Me encanta. Tiene una canción de la Play que me vuelve loco. Esta es muy linda también, ¿eh? Pensá una cosa, Gerard. Yo tengo que hacerlo en siete minutos, o sea, que uno se pone nervioso, pero esta música te relaja. Entonces, es como un equilibrio, es un equilibrio que está bueno. Y te quedan casi cuatro, ¿eh? Cuatro. Bueno, está bien. Con esta música no van a lograr ponerme nervioso. Ahí está. Le agregamos a Arina. A Arina se la agregamos en dos partes para poder batir bien y que no nos quede en grumo después. ¿Cuánto de harina? Tres medidas. Acordate, una medida de yogur, una medida de aceite, dos de azúcar, tres medidas de harina leudante. Perfecto. Harina leudante, ¿eh? Atentí con eso. Si no conseguís harina leudante, le vas a poner harina cuatro ceros y le vas a incorporar polvo de hornear. Bien. Perfecto. Ahora, cuando ya ves que está bien mezclado esto, que ya nos quedaron grumitos, le vamos a incorporar el yogur. ¿Cuánto, Uge? Una medida. O sea, un pote de yogur. Podés usar ese mismo pote como medida, ¿eh? Claro. Usás el mismo pote de yogur. Exacto. Lo usás para hacer todas las medidas que te acabamos de decir. Perfecto. Y ahí, batimos enérgicamente para que no quede ningún grumo. Ahí. Y quedó una masa lisa. Tres minutos y medio. Che, escuchá, Juan Ingramo está sonando. Casamiento. ¿Te acordás que vino la semana pasada a cantar? Sí, sí. ¿Te gustó Juan Ingramo, Rodri? Sí, muy bueno. Me relaja más. ¿Te relaja? Ah, pero qué cosa. Bueno, pero tiene que ser un poco para todos. Sí, obvio, obvio, para todo el mundo. ¿Está muy bien? No sé. Perdón. Poné más fuerte. Ingramo, está buenísimo. Está buenísimo. Obvio. Una bomba. Mirá. Marcás el paso, Jessica, y te sigo. Sí, no, no sé el paso. Yo estoy inventando. Es como que yo fluco. Estoy volviendo. Hay que fluir. Jessica, fluye. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Fluyamos todos. Poné más fuerte la música. Vení, Ariel. Fluyamos todos. No sé cómo es. Fluy, vos dejate fluir. Fluiste. Fluiste. Vamos. Tenemos que fluir. Hay que sentir la música. ¿Cuántos minutos les queda? Yo voy haciendo, pero voy a armarme, porque si no nos llego. Dos minutos y medio le van a quedar. Un poquito más fuerte. Un poco trabado, Ariel. Estamos fluyendo. Bueno, que la gente siga fluyendo y vas a viendo también cómo voy armando acá. Sobre el caramelo vamos a ir incorporándole la manzanita. La manzana que la cortamos en gajos. Amo esta torta. La cortamos en gajos. Verdes o rojas. En este caso, te recomiendo verdes. Si no tenés verdes, tenés rojas, puede ir también. No. Pero no, puede ir también. No sea malvado. Para la onda. ¿Por qué verdes? Puede ir también, porque ya va a ser muy dulce. Va a tener mucho caramelo. Entonces, la acidez de la manzana verde con el caramelo va a quedar muy bien. Va a estar muy bien. Entonces, perdón. Primero, una cosa. Como prometió hacer una torta en siete minutos, lo estamos dejando terminar. Pero después, fluimos todos. A ver cómo le fluye a cada uno la canción. Bueno. ¿Cómo le fluirá a Elvio? Uh, Elvio. Ay, Elvio. Cómo le que, claro, a todos, a Pablo, que hablan enseguida. Es más fuerte, por favor. Un poquito, dale. Bueno, miren esto. Primero haces una presentación, porque va a hacer la parte de arriba. Entonces, lo armás bien. Después ponés más manzanas por ahí. Le puedo poner mantequita para darle más sabor, si querés. Y un toto y medio. No, no. Y ahí le volcamos. Es que tenemos que calentar motores para esta peña de baile de hoy. Ya tenemos que calentar el cuerpo. Al Kun le fluye también. Yo me siento re fluido. No sé vos. ¿Qué edad? Yo más o menos fluido. No le fluye a Elvio. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Entonces, estamos viendo cómo hace una torta invertida de manzana. Sí. En siete minutos. Un Elvio copado. A ver, Elvio. El Elvio que le está poniendo onda. El Elvio es el que más onda tiene. Un Elvio nuevo. Un Kun. Me gusta el programa de hoy. No tenlo en algún lado, ¿eh? Hoy nos vamos a reír. Acordate de lo que te digo. En el último minuto, así como borrachos. Emparejamos bien. Los llevamos, entonces, ahí, los llevamos al horno. Horno. ¿Qué horno? Un horno 160 grados, aproximadamente 45 minutos, una hora. Bien. Si ves que se está quemando mucho, lo que vas a hacer es ponerle papel aluminio sin moverlo mucho, como para que no se te termine de quemar. Y listo. Y ahora lo que hay que hacer es moldarlo. De momento se desmolde. Ay, qué miedo. Que esté calentito todavía, ¿eh? No lo llegues a enfriar mucho porque si no se te puede pegar. Ay, Chiba, 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 Chiba. Te quedan 30 segundos, Rob. Y en estos 30 segundos es la parte que levantamos ahí despacito. Es que él es un fenómeno. ¡Chiba! ¡Qué bonito! ¡Me lo le salió perfecto! 20. Un consejo, un consejo rápido. ¿Cuál es el secreto? Si yo ahora puedo embargar estos 15 segundos, puedo ponerle el copito acá, pero como está caliente, lo que va a pasar es que se va a ir cayendo la crema, ¿eh? Aguantala, entonces, a la heladera. Entonces, claro, esto lo que te conviene hacer es esperar a que se enfríe un poco y después 4, 3, 2, 1, ¡manos arriba, participantes! ¡Ya está, Rob! ¡Es increíble!